Yo en Piura estoy desde el primer momento. Amo la universidad y amo a toda la población de Piura. Quiero con predilección al profesorado, a los estudiantes, a los empleados, a todos. Soy de Piura. Cuando uno tiene una discapacidad visual, tiene más inseguridades o más miedos que no teniéndola. Entonces, el tema académico, estudios superiores, para mí era una duda. Y venir acá a la universidad y ver que en realidad se dio esta integración, se dio este apoyo, pues fue mágico, maravilloso, fue esperanzador incluso. Te ofrece una formación integral, una formación humanista, una formación que te exige. Y de por sí ese potencial académico lo explota. Pero no solo es ese potencial académico, sino que también va de la mano con cómo ser mejor persona, cómo tú también brindar esas herramientas a otras personas. La universidad de Piura es un gran bien para las almas, para las inteligencias, para el pueblo entero del Perú. En el último año de la carrera, mi asesora fue quien me propuso el formar parte de la universidad, en donde quizás ese gustito por querer explicar las cosas le llamó la atención. Y claro, cuando me hizo la propuesta para mí fue ok, la universidad ha visto lo que yo puedo hacer y apuesta por mí, apuesta por una integración, apuesta por darle la oportunidad independientemente de cuáles sean sus capacidades o discapacidades que tenga. Y pues hoy en día estoy desenvolviendo como profesora, como docente, más el asesoramiento que también se brinda a los alumnos. Es personalizado, se pueden plantear dudas académicas, dudas incluso personales, siempre buscando al final lo mejor para cada alumno. En medio de un desierto, una universidad, tenéis talento extraordinario, sois capaces de llevar la cultura cristiana a todas partes. Adelante. Preocuparte no solo por ser bueno académicamente, sino también preocuparte por ser mejor personalmente. Ese espíritu de querer apoyar a los demás, de preocuparte por los detalles, es de siempre brindar una mano de ayuda. Uno de mis orgullos es ser el gran canciller de esa universidad. La próxima vez que venga al Perú habré venido a Lima porque habré estado antes en Piura, desde luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!